... Tuve que firmar, tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima mis ministros presos, los paramilitares en la calle la central obrera tomada, los medios de comunicación Una amenaza latente, un miedo tal vez que los francos tiradores se apunten hacia la columna El general García Mesa no es un cobarde y eso lo saben todos Se cobrarán esto que estamos haciendo Estamos dispuestos a pagar ese precio Siempre estuvimos dispuestos Jamás vamos a rehuir el peligro Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo porque vamos a ser taxativos No va a haber perdón No va a haber perdón Libertad era un asunto Mal manejado por tres Libertad era almirante General o brigadier Cumplo con el más alto deber De entregar a la persona del señor presidente del Congreso Nacional Los símbolos del mando presidencial Por ella el alma se inquieta Por ella tiene el poeta Tanta dulzura en su lira Allá van los ojos fijos En el goceo la tristeza Por ella la madre reza Al rezar para sus hijos La patria Y desempeñar fiel y lealmente El mandato del presidente constitucional de la república Que el pueblo de Bolivia Le ha conferido con su voto mayoritario Si así lo hiciera La historia La patria Y el pueblo Lo premiarán De lo contrario Se lo demandarán Queda usted posesionado Como presidente Constitucional La patria либо O ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.